José González de vuelta para lucha libre online, metro y el calce en español, nadie lo hace mejor. Mi invitado aquí haciendo su debut en UCP con una gran victoria esta noche, Star Roger. Bienvenido a Orlando, bienvenido a Kissimmee y bienvenidos a UCP. ¿Qué te parece el público puertorriqueño aquí en Orlando? Era sencillo, un público vivo, un público alegre, un público que le hacía falta ver al rey de esta generación aquí en UCP y hoy lo tuvieron, hoy lo disfrutaron y hoy te demostré una vez más porque yo soy el luchador que paseo a todos dentro del rey. Una pregunta seria aquí Star Roger porque vimos aquí a tu ex pareja, a Samuel Olmos, que también está aquí, que tuvo una gran lucha. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo traicionaste? La fanaticada está preguntando y me dijeron que te lo preguntara esta noche. Sencillo, a la fanaticada no sean presentados. Ustedes quieren saber por qué, ustedes quieren saber la razón. Sencillamente hay un programa a través de las redes sociales EWA donde lo pueden ver, hay un programa en YouTube donde lo pueden ver o mejor pueden ir a las canchas y paguen la taquilla para ver por qué el rey de esta generación hizo lo que hizo. Mientras tanto, no me importa hablar de esa persona, yo voy directo a un foco, voy directo hacia mi norte y voy derechito a una meta que tengo. Lo demás no existe para mí. ¿Cuál es el futuro para Star Roger aquí en UCP y en Orlando, Florida? Seguir brillando, seguir demostrando por qué soy el rey de esta generación. Una vez más lo demostré hoy en mi debut. ¿Qué te dice? Que un poquito más de tiempo no sea el que domine o la cara de esta compañía. Que no lo dudo porque el talento está comprobado. Vamos a ver qué está pasando. Eso es lo que le puedo decir a la fanaticada de aquí de Orlando. Estando pendiente a UCP, pendiente a mis redes de Star Roger como el rey de esta generación. Porque aquí y donde quiera que yo me paro, demuestro por qué cuando brillan las estrellas, como yo, los demás se estrellan. Ahí lo escucharon. Palabras fuertes de Star Roger haciendo su debut aquí en UCP. Para Lucha Libre Online, Metro y El Calce, soy José G y en español nadie lo hace mejor. ¡Gracias!